Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de estar aquí otra vez y saludaros. ¿Qué le parece eso de que un gobierno excarcele terroristas a cambio de que le voten? Bueno, yo creo que esto realmente no ha sido una declaración de Otec y a mi juicio. Lo que es, es un mensaje clarísimo a Sánchez de que si suelta a los 200 presos de ETA, pues él firmará y su banda aprobará los presupuestos generales del Estado. Y fíjese, Javier, lo manda siete horas después de decir que lamenta el dolor causado de las víctimas y ni siquiera pide perdón ni condena el terrorismo. Es decir, esto tiene todas las características de un chantaje. Lo curioso es que todo lo dice en español, que es el idioma que ellos quieren acabar para terminar de separarse, fíjese usted. Pero mire, a mí me parece que si Otec y también dijo que el pasado no tiene remedio, como lo manifestó y que nada de lo que digamos puede deshacer el daño que ellos mismos hicieron, yo creo que para Sánchez sí tiene remedio el asunto. Siempre y cuando esta banda le apruebe los presupuestos generales del Estado y entonces borró ni cuenta nueva, Sánchez es un traidor a las víctimas porque se va a plegar a este chantaje y a la farsa de Otec. Vale la pena, Javier, para frasear las frases de Antonio Guerra, de Alfonso Guerra, cuando dijo que quien abuchea a un presidente y aplaude a una cabra, cada uno elige a quién le representa. Y yo por mi parte creo preferible que nos represente una cabra antes que Sánchez, porque este hombre está más loco por el poder que una cabra, porque va a hacer lo que sea por mantener el poder y porque le aprueben los presupuestos del Estado. Lo malo, don Pablo, es que sabemos que Pedro Sánchez puede plegarse ante ese chantaje puesto que ya lo hizo, ya sacó de la cárcel a unos condenados por sedición a cambio de garantizarse el apoyo de los separatistas de Cataluña. Así es, yo, de Sánchez se puede esperar cualquier cosa, Javier. Es un hombre que no tiene palabra, es un traidor, es un bellaco en toda la extensión de la palabra, porque yo creo que es capaz de vender a su madre con tal de mantener el poder. Y es ilícito, don Pablo, que un presidente del gobierno utilice los resortes del Estado que tiene a su alcance para obtener beneficios partidistas? Pues, hombre, yo creo que dentro de ciertos límites, pues en el juego de la política eso es lícito, pero cuando uno traspasa los límites de la moral, de la decencia, de lo que es justo, de lo que nosotros entendemos como justicia, que es castigar a los delincuentes por todos los atropellos y los asesinatos que han cometido, me parece que cuando uno traspasa esa frontera y está dispuesto a entregar cualquier cosa, es decir, inclusive a excarcelarlos, cometiendo la más grave de las injusticias con las víctimas, pues yo creo que realmente eso ya no forma parte de la política, sino de una inmoralidad absoluta. Pues mucho me temo que lo veremos. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo, hasta luego. Don Pedro Luis, quería usted...